Tiene tres premios Nobel con su estudio o análisis. Permitió conocer el genoma humano. Gracias a él, hemos podido entender la obesidad y el funcionamiento de las neuronas. En el mundo de la ciencia, es un rockstar. Quizás usted piensa que estamos hablando de una persona, pero no. Hablamos de un gusano, un gusano microscópico, como este. Bueno, no se ve. Este, un invertebrado que ha llegado hasta lo más alto del mundo científico. Sí. Este es Sea Elegance. Es probable que usted nunca haya escuchado su nombre, pero este gusano de tan solo un milímetro es un gigante en el mundo de la ciencia. Una pieza clave en miles de laboratorios en todo el mundo. La mayor ventaja que le provee al investigador es que se sabe exactamente el destino de cada una de las 900 y tantas células que lo conforman. Es transparente, se reproduce rápido, tiene conductas sociales y muchos órganos como los nuestros. Por eso, un día como hoy, pero hace 30 años, Martin Chalfi... Estaba estudiando este gusano, estaba interesado en sus células y escuché algo sobre una medusa que emitía un color verde cuando recibía luz. Y me pregunté, ¿qué pasaría si pusiera las proteínas de esta medusa en el gusano? Y lo hicimos. Ya no habría que matar a los animales para ver cómo funcionaba su biología. Ahora simplemente se podían marcar las células que los científicos deseaban estudiar y verlas en vivo y en directo. Podía examinar un animal vivo y eso significa que podía mirar cómo cambiaba con el tiempo. Ahora había una forma de mirar cómo pasaban las cosas en biología que nunca habíamos tenido la oportunidad de ver antes. Si se puede ver, se puede estudiar. Células, virus como el SIDA, organismos completos. Ya hay más de 200.000 investigaciones científicas que han utilizado la proteína verde fluorescente. La herramienta le valió el premio Nobel de Química a Chalfi. El biólogo será uno de los platos fuertes del Festival Puerto Ideas que se celebrará en Antofagasta entre el viernes y el domingo.